Soy lo que has soñado Dime lo, dime lo que es mayor Por mi pasado El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos te hicieran tan feliz Mira como apagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo La gente de Buzaco yo no lo tuve, no lo tenía Esa gente no lo sabía que iban a llamar En serio, eso es un efecto rápido